El Centro de la Universidad de México Creo que, como docente, lo voy a decir Sabemos que estamos haciendo tiempo Buscamos Esto clásico de Sudo tal partido y podemos ver Se va partido y se va en México Creo que En un momento mismo Pensar que la educación No puede estar La educación no puede estar De la mano de los trabajadores No puede estar En la época En la época 4 En la reforma federal En la reforma nacional En definitiva Nunca llegamos a consolidar También hay que estar En las manos de la sociedad Es algo que Por lo menos Porque en el problema En el diseño En el diseño Me parece que El proyecto Y va Para poder Bueno, Esa única vez El escritor Claro Notario Por lo menos Creo que Creo que Creo que En el diseño En el diseño Realmente Nosotros Buscamos Un beneficio A secreto Porque Creemos Que la educación Es lo que Va a cambiar La sociedad Cada vez Uno mira un viaje Periódico Y no habla De los dos En el diseño La gente En el diseño En el diseño Que muestra Los problemas De la violencia De la violencia De la sociedad Es una cruz Que marca A la violencia De la violencia Y yo le siento Tocándola Por lo tanto En lo personal De la violencia De la violencia De la violencia Y veo Que Los docentes Que Forman parte De la violencia De la violencia Van y ponen De su bolsillo Cosas Que muchas veces De la violencia Si bien El instituto Hoy Económicamente Está Móvil Móvil Pasó Por muchos niveles Ni los hijos Tienen que tener Nada Tienen que tener Sillas Tienen que tener Sillas De bonitos Como les contaba antes Uno vez En los sacerdotes Adultos Sentados En sillas De bonitos Y Bueno El tipo El tipo Obran a la violencia Y El saludo Es como Un gimnasio Con ciento De personas Donde La voz Se va Se va Acá En este ámbito Imaginen Lo que es En el estado Conocentes Sin micrófonos Dando clases Creo que Esto Atenita Esta Gana Que tiene El docente De Saltar A A A La ciudad La ciudad De la ciudad Porque Va a Comprar Al negocio De la ciudad No va a Comprar De Porche Mejor La felicidad Lo va a Comprar La docencia Va a Comprar Los La vacuna que ese docente viene acá y quiere que sus hijos se abujan acá y cuando sus hijos llegan a ser, ¿sabes la adolescencia que tiene que hacer caso de un trabajo? Se encuentran con que la luna humana, a Rosario, tienen que llevarlo a un cuerpo para Rosario. Una práctica de 19 años, 20 años, por una durada, 12 de la noche, porque no tienen un esclarecimiento cuando lo contenga, ni llamar a Dios. Con eso, acumulamos en todo el ser que trabaja. Setenta años en un percurso, no es normal ni recomendarlo a nadie. Yo creo que esto de trabajar, de que sea la misma sociedad, de determinar cómo manejar, cómo manejar, cómo manejar los hombros, si es necesario más calidad de calidad de planta, ser más fabricantes, si es necesario más calidad de calidad de ser, si es necesario un beneficio para un adulto. Yo creo que apoya totalmente el proyecto que dice. Yo quisiera hacer un amigo, porque todo esto no es un beneficio para mí. El proyecto es mucho caro, como ustedes. Y quisiera, por nada, o sea, pero quisiera saber cómo les tienen pensado, convocar a la gente, o sea, de qué manera, convocarlos, sin no haber una convocatoria pública, sin no haber algún tipo de, o sea, o, o, o. Porque me parece que si todo el cambio se estábamos con ustedes, yo no tengo un minuto, no pasa, hay mucha gente a la que se va a volar. Y de alguna forma, había que pensar en cómo no tenía que estar con ellos, todavía no. Nosotros, en el proyecto de ley, nos superimos en las cosas. De toda humanidad, en el mundo que habrá que hacer camino a limitar, hay actores que caen en el tema duro, en el tema duro, y que a veces es fácil. Yo creo que eso va a presentar todos los centros, el que es el propio, el desempeño de los operadores, la creación de la obra. Cuando va a avanzar por el desempeño de las universidades, vemos que cada universidad tiene un interés municipal, que se tiene parte de la población, en el grupo. Y después, se empieza por un poco más raro, con el tema del desempeño de los empresarios, de los cuatro cámaras, que se puede hacer, porque uno se lo puede, porque recuerdo que no lo vamos a hacer, 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 no lo vamos a hacer. Nosotros hacemos un interés en la elección, también, y entonces, representantes por corto directo de carga para la política. Porque, en realidad, lo que nosotros entendemos es, con ese concepto, tengo la representación de toda la biografía provincial, si nosotros tenemos una vocación de un chaco, de la mujer, de la corrupta y de la mujer, 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 de la mujer. Son diferentes. La representación de todos los sectores sociales, porque ese pensamiento que recién decíamos, que suena con una toma de agréas, Tienen que dar el presente de una nueva etapa. Porque si nosotros seguimos haciendo política pensando en nosotros, jamás vamos a dotar que esos actores se terminen subiendo. Para eso nuestra democracia entienda cómo piensan hoy, piensan cómo pensaban antes y vemos cómo hacemos una estrategia para los trabajos. Y luego, obviamente, la fuerza vino a más respectivas. Lo que nosotros para que no quede tan grande, lo que planteamos, es la posibilidad de un cierto de convocar a otros actores, el armado de sus producciones de principios, por ejemplo, los operativos, que tienen mucho trabajo en la educación, para ir convocarlos a parte, convocar a parte algunos otros actores, que son tan disimples que no pasa tampoco, de todos con una sola representación. Pero con sus producciones que hable el cuerpo. Lo importante de esto es que el presupuesto tiene que estar garantido en un mínimo que es el presupuesto actual que es la participación. Qué cómodo que no hay en cuenta. Qué otra cosa que hay en cuenta. El presupuesto educativo es el 32% del total. Es una bolsa de dinero, ¿no? Obviamente no tenemos una opción a poder con la hormona. O sea que sí. Porque muchas de esas cargas, desgraciadamente, ¿qué pasa? Se proyectan en obras, que después no se ejecutan, y vuelven la plata a redactirar. Se plantean los sistemas de reducados, que son enormes, y muchas veces siguen pagando los casos, aunque regresan a ellos, ya que no van a poder acumular. Y luego la iglesia como que la volvió, que fue la plata literaria. Y entonces era parte de esa plata que la sociedad aprobó por base a la educación, finalmente se usa en la política. ¿Por qué? Porque el día de las federales no la podía aplicar a la ingeniería. Para pagar sus sueños, para pagar... Si esto estuviera en marco de la gente, ¿no? O sea, por empezar, toda la plata que tiene educación iría a la educación. Todas las decisiones que se toman ellos son porque la educación quiere tomar, ¿no? Que la política quiere tomar. O sea, con ese salto hacemos un... Ahora, el diseño. El diseño es un diseño, que hasta donde vacasó la posibilidad de seguir conociendo la situación. Después, bien pensamos que el presidente de la Comisión de Educación de Diputados, que es de otra parte, el presidente de la Comisión de Educación del Senado también, porque organizamos el proyecto de la Comisión de Educación de Diputados, y el punto, y hace un plano hasta 15 años, ese tanto aprueba la Cámara y se transforma en una ley. Y lo que deseamos, hablamos de que se le cae casi nada, es que cuando se abra la reforma de la Constitución, exigamos que el Consejo esté en la reforma. Como el Consejo de la Administratura está ahí. ¿Se acuerdan? Antes el presidente proponía a los jueces, y lo roban a la Cámara, trato de decirlo así. Pero la razón es que no, porque la Constitución debe de un Consejo es el que decide. Bueno, en este caso, nosotros proponemos que si se abre la reforma de la Constitución, el Consejo Provincial de Educación forme parte de la Constitución, y tiene integrabilidad absoluta. Es decir, esto es un concreto. Bueno, yo le dije que iba a ser interesante, más que interesante, le agradezco, contamos con la decencia. Para nosotros es importante, porque estamos en Pisa Bonaventura, estamos en diciembre, ya hace un año atrás, teníamos una preocupación de la ciudad, le hacíamos, en prensa, muchos sectoriales, de la Constitución Social, y demás, preocupados por los públicos, no van a ser trasladados, tranquilos. Entonces, este diciembre del pasado, este diciembre, que tenemos que hablar de la educación, la verdad que, creo que hay una diferencia, creo que, nosotros decimos que, en el sur, nosotros somos esta partida, de la política, somos ejemplos, circunstanciales, tenemos otra duda de la actividad, pero también, marcamos que llegamos, a participar, a la reunión de la ciudad, para no ser más de lo mismo. Me parece que, me estaba marcando una experiencia grande, que está discutiendo sobre la educación, y que está discutiendo sobre el futuro. Así que, bueno, ustedes muchas gracias por estar, gracias de nuevo a Marcarlo, gracias a la ambiental, y ojalá que, eso va a haber roto, porque, la visión va a pasar mucho más grande. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.